hola qué tal los muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero hablarles de una plataforma que es un nft y a la vez es una plataforma que está muy muy sencillo literal hasta tu abuelo las podrá usar así que quédate hasta el final del vídeo que esta plataforma va a estar muy interesante y va a valer la pena si eres nuevo al canal suscríbete y activa la campanita en este canal me dedico a compartirles información referente a algunos juegos nft que estén interesantes para sacarle algo de dinero extra también recuerda que en la descripción del vídeo les dejo mi canal y grupo de telegram y también mi contacto directo por si quieres hablar conmigo por si quieres preguntarme cualquier duda que tengas estoy súper activo por ella respondiendo así que los espero y también los espero por el grupo de telegram por ella vamos a poder hablar sin ningún problema ahora sí vamos directamente al vídeo el día de por cierto bueno antes de irnos al vídeo pásate por este vídeo que está acá aprovecha ese juego nft es 100% gratis de lo que les voy a hablar día de hoy también 100% gratis pero quería recalcarles que tengo está muy interesante para sacarle provecho 100% gratis si ha jugado candy crush bueno anda a verte ese vídeo que te beneficiar muchísimo ya que si tienes experiencia en ese juego yo conozco personas que han llegado al nivel 3000 imagínate esos 2000 y le pueden sacar mucho jugo a este juego nft ya que te están pagando literalmente por jugar candy crush así que anda a verte lo bueno amigos el día de hoy quiero hablarles de este juego plataforma que están viendo aquí en pantalla bueno estuve viendo vídeos referente a este juego plataforma y está muy muy interesante si yo veo que este vídeo es muy apoyado de parte de ustedes me voy a apuntar y voy a comprarme un nft junto a ustedes para ver qué tal es el profit con las inversiones recuerden yo no soy ningún asesor financiero simplemente estoy compartiendo información y como tal este vídeo no es recomendación de inversión solamente le estoy colocando esa meta vamos a poner una meta de 50 likes si yo veo que este vídeo tiene 50 likes y aproximadamente unas que se llevo 700 600 visitas tal vez mil bueno me animo y hago el vídeo comprando un nft acá para que así nosotros podamos ver juntos de cómo es el profit en esta plataforma juego nft acá quiero recalcar algo también y es que la economía que tiene está muy interesante ya que nos ofrecen diferentes membresías pero antes de eso voy a mostrarles la opción gratuita les voy a mostrar cuáles son los nfts entre otras cosas bueno por acá podemos ver estos juegos que los podremos jugar 100% gratis y podremos ganar de manera gratuita entre centavos de dólar hasta un dólar si queda en la primera posición simplemente jugando 100% gratis y lo mejor del caso es que hay varios juegos de manera que si que se yo eres bueno en cinco juegos diferente que desde primero en los cinco juegos te estará ganando cinco dólares gratis y aparte de eso podremos reclamar por acá podremos bueno por acá no cuando entre a mi cuenta les voy a mostrar un grifo de cripto o sea que podremos reclamar acá no nos muestran no lo había visto por acá nosotros podemos ver que podremos reclamarse sex tendrá siendo una moneda una cripto moneda también podremos reclamar matic y también podremos reclamar el token del juego obviamente también podremos ganar con los nfts ahora por acá podremos ver sus comunidades que no sería malidad tampoco seguirlos por allá por acá podemos ver los desarrolladores del juego el equipo y también las preguntas frecuentes que sería buena idea que vengas a leer telas para que si esté 100% informado vamos a subir por acá nos vamos a encontrar mucha más información y por acá vamos a ver el botón de registro cómo funciona el registro cómo se puede crear una cuenta acá bueno eso lo más sencillo del mundo acá se puede crear una cuenta ya sea con gmail facebook twitter también con linkedin y también se puede a través de apple o directamente uno puede colocarlo de manera manual nombre correo electrónico clave nuevamente la clave aceptar los términos y condiciones del proyecto aunque yo en lo personal les recomendaría que se lean los términos y condiciones para que estén aún más informados de dónde están parados y luego que se lean es bueno ustedes deciden si aceptan o no aceptan o si no quieren usarlo si quieren usarlo eso ya queda al criterio de cada uno de ustedes recuerden esto solamente es información que les estoy compartiendo entonces por acá se resuelve el cachis y le clic en este botón así de simple y sencillo se crea una cuenta acá yo voy a lograrme en la mía acá en el botón de acceso y ya continuo bueno amigos como tal aquí ya estoy en lo que vendría siendo la plataforma ya estoy en mi cuenta toda la cosa ok vamos a lo importante vamos a bajar y vamos a ver cómo vamos a generar en esta plataforma hay algo muy cool que me gusta muchísimo a la plataforma que me llamó muchísimo la atención y esto vamos a subir si yo agarro el mouse y me voy para acá donde dice daily regular o recompensas diarias si te fijas y yo todos los días soy activo mis ganancias irá aumentando acorde a los días que yo vaya haciendo activo y aparte de eso cada vez que yo por ejemplo llegué hasta acá voy a obtener un giro bonificación 100% gratis donde puedo girar y puedo conseguir diferentes cosas de manera gratuita podremos conseguir lo grande haciendo script o monedas de manera 100% gratis por simplemente ser activo como podremos ser activos muy simples si nosotros bajamos podríamos ver que podemos conseguir el token interno del proyecto o sea reclamar los cada 24 horas también podremos conseguir matic 100% gratis que en sí los pagos suelen llegar en alrededor de una hora máximo también podemos conseguir zcash que si gustas puedes transferirlo a foxx pay oa donde tú quieras por acá podemos ver la sección para poder reclamar y aparte de lo que les mostré acá que a medida que estemos reclamando todos los días podremos ir obteniendo ciertas bonificaciones e ir aumentando lo que reclamemos también tenemos esta opción de acá aquí es donde vamos a reclamar pero que tiene importante esto que contamos con la opción de aumentar nuestras ganancias de manera que podemos multiplicar casi por un por dos la ganancia que tengamos si hacemos ciertas tareas cuáles son las tareas si te fijas y ponemos el mago acá arriba nos dice obtenga recompensas adicionales de fauzec conectando sus cuentas de redes sociales acá yo conecté mi twitter y directamente me está haciendo un por uno o sea el doble literalmente bueno casi el doble de lo que obtengo y bueno acá normalmente vamos a obtener un 0,2 de las ganancias pero si nosotros hacemos esas tareas podemos conseguir hasta casi un por dos pero para ello tenemos que conectar estas redes sociales que están acá si se estarás preguntando dónde está mi link quiero trabajar con afiliados con rec y toda la cosa también está acá aquí está el link debe afiliados acá también podremos conseguir lo que viene haciendo bonificaciones para poder reclamar con la sección de los afiliados aquí nos notifican que nos dice obtenga recompensas adicionales de fauzec al recomendar a sus amigos ya podemos conseguir hasta un por dos si llegamos a 100 personas y acá esta opción de acá si no le entiendo para hacerle 100% sincero nos dice ganar recompensas adicionales de fauzec jugando a piedra papel o tijera una locura y acá nada en el botón bueno acá contamos con la sección de staking de hasta un 27,5 por ciento de staking de bonificación si queremos hacer staking le damos clic acá yo actualmente estoy en la sección de zk directamente tendría que darle acá donde dice afirmar en mi caso no me aparece porque yo ya reclamé a ustedes si les va a aparecer cuando se le dé clic en el botón de afirmar automáticamente se obtiene esa recompensa esto es lo que yo he cobrado de acá esto es lo que he ganado y literalmente actualmente tengo apenas un día en la plataforma estoy investigando y está muy interesante y por ende quise hacer este vídeo de cómo funciona también podremos obtener lo que viene haciendo matic de esta manera pero a diferencia de zk el matic ya tendremos que llegar un retiro mínimo para poder retirar como te puedes fijar acá nos dice el retiro mínimo en matic y esto lo que he generado yo estas recompensas las podemos reclamar cada 24 horas y también podremos reclamar el token del juego acá también se acumula y ya a futuro obviamente podremos retirar estos tokens a cualquier billetera en este caso nos recomienda a caminar meta más nos recomienda esa billetera y también la red de público o sea matic y lo bueno es que si nosotros conectamos nuestras redes sociales así reclame más en zk así reclame más matic o en el token del de la plataforma de igual manera estaremos obtenidos los mismos beneficios en todos solamente por conectar las redes sociales de nosotros si nosotros subimos podremos ver otras opciones muy interesante que es la opción de los nfts esa opción la podremos conseguir acá donde dice jugar con la musculia can jugar se puede fijar que nos aparece un montón de juegos pero le vamos a dar clic acá donde dice todos los juegos hace ratito le estaba explicando la opción de la faucet donde ustedes podrán reclamar recompensas 100% gratis cada 24 horas pero en la sección de ganar contamos otras opciones como la sección de parte diario de recompensas y las recompensas gratuitas en relación de recompensas diarias y también podemos ganar con la sección de los afiliados acá también podremos comprar referencias si es que queremos obviamente también está la sección de staking y la sección de hydrox como podremos ver esto fíjate si dejamos el bajo encima podremos ver diferentes juegos hay gente que es muy buena en este juego y vamos a tomar de ejemplo este juego de acá estos jueves están por acá son gratuitos fíjense nosotros vamos a contar con cierta cantidad de corazones que estos corazones a medida que estemos jugando se nos irán gastando pero cada 10 minutos podremos conseguir estos corazones si te fijas yo actualmente tengo un puntaje de 24 puntos actualmente estoy en la posición 569 pero no te vayas a asustar no te vayas a asustar yo literalmente gasté fueron dos o tres corazones nada más o sea no jugué mucho tampoco acá el primer puesto tiene 38 mil 110 puntos a ver si eres marico chichotón marico de la boca menor bueno amigos ignoremos la interrupción de hace ratito bueno continuemos acá directamente bueno tengo que ahora que lo pienso de tener que conseguir una cerradura y un candado porque literalmente no me dan grabar mis vídeos tranquilos bueno continúe muchachos acá nosotros podremos ver que el que está en el primer puesto de haciendo san martín el wey tiene acá 38 mil 110 puntos y si le damos clic a esa flechita podremos ver que el primer puesto se lleva 10 dólares acá directamente este es gratis este juego si lo podemos jugar 100% gratis pero la gran mayoría nos pagan un dólar que es lo que tiene entendido pero no había visto que este juego está pagando 10 dólares para el primer puesto del puesto 2 al 5 están pagando 2 dólares con 50 del puesto 6 al 20 están pagando un dólar y del puesto 21 al 200 estarán pagando 0.10 dólares vamos a quitar esto de acá ignoran el sonido de fondo por favor y acá pueden fijarse que el puesto máximo de 300 el 200 de manera que si yo le dedico diario que sé yo juego 20 30 minutos ahorita dentro unas 23 horas vuelvo a jugar es muy propenso a que yo pueda quedar en las primeras posiciones o al menos en las posiciones del 6 al 20 o sea del puesto 6 al lugar 20 porque es muy simple vamos a ver estos puntos seguirán acumulando de manera que si yo ahorita hago 100 puntos por ejemplo y en 45 horas hago 200 puntos ya tengo 300 puntos y así constantemente se va a ir acumulando y ya cuando se termina la cuenta regresiva que actualmente faltan 20 horas y 7 minutos ya automáticamente se le dan esas ganancias obviamente a los 200 ganadores para jugar hay que darle clic bueno amigos para jugar hay que darle clic en play y eso es todo aparece más jugar acá directamente mira fíjense es así de simple clic acá directamente cae por acá y seguimos jugando así mira yo creo que ustedes han jugado a este juego porque literalmente mi papá tuvo un nokia en el momento de los nokia y yo como jugaba este juego mira acá nosotros nuestro objetivo es que no nos ganen obviamente entonces si esto llega hasta acá abajo nosotros perdemos entonces tenemos que seguirle dando y algo muy importante es que lo que aparece haciendo ahora y to vendría haciendo este lo ven haciendo las monedas que nos dan los puntos para nosotros seguir avanzando recuerden que cuando yo comencé el juego tenía 24 puntos voy a adelantar esta parte del vídeo pero tenga en cuenta que cuando comencé el juego tenía 24 puntos vamos a ver cuántos puntos me agregan luego de esta partida bueno amigos aquí acabo de perder y conseguí cierta cantidad de puntos y como te voy a fijar me lo han agregado acá y ya mi rango ha aumentado si en tu caso no me pusiste cuidado en qué rango estaba regreso un poco al vídeo y verifica he aumentado de rango ha sido o sea jugué con mucho unos 20 segundos 30 segundos y aumenta el rango recuerden cada 10 minutos nos dan los corazones tenemos un total de tres corazones como máximo y bueno podemos continuar jugando entonces vamos a regresar y vamos a poder ver otros juegos y cada uno de estos juegos tienen sus premios de manera 100% individual de manera que si quedamos en buenas posiciones en varios juegos podremos obtener buenos ingresos o al menos algo extra a la semana por ejemplo hay muchas personas que juegan este que está acá y directamente se pueden fijar que acá yo estoy en el puesto 418 los puntos son individuales en cada uno de los juegos acá es muy simple se vea clic en play y bueno moviendo con corazones mira solamente tienen que darle clic acá así de simple pero en este juego yo soy muy malo de igual manera de adelantar esta parte pues y y y y y bueno amigos he perdido como les he dicho soy malo en este juego vamos para atrás y si te fijas ya aumentado el rango si no le prestas atención nuevamente bueno como les iba diciendo regresa en el vídeo y vean en qué rango yo me encontraba y ha aumentado el rango y ya mi puntaje ha aumentado con que nosotros lleguemos a la posición 200 como mínimo podremos ganar algo pero la idea obviamente es ganar más que sea algo entonces la idea es como que llegar a la posición 6 a 20 o de la 2 a la 5 o si es posible al primer lugar mira 10 dólares de premio por acá también 12 a la semana si te fijas y que desde primero en 3 4 o 5 juegos son 10 dólares por cada uno y es un buen ingreso a mi criterio y es extra y es porque tu agarras tiempo libre y te pongas a jugar por ejemplo está este que este creo que si me pide que tenga un nfc mínimo porque éste no lo he podido jugar acá este usuario tiene 134 mil 239 puntos recuerden que estos son puntos acumulativos que ellos tienen durante toda la semana jugando entonces acá tenemos que esperar que nos cargue esto lo que podemos colocar en pantalla grande si queremos pero en mi caso no quiero tener un pantalla grande si le di clic en play mira vamos a darle click star games bueno muchachos en realidad si me dejó jugar cosa que es rara porque a mí no me había dejado o sea hace ratito estaba intentando jugar y directamente no no me dejó a ver ok vamos a jugar voy a adelantar esa parte del vídeo obviamente bueno amigos ya he perdido y bueno es una locura me dice que si rango 80 vamos a actualizar a ver si no es un book mire soy rango 77 pero qué locura es esta ya no entiendo bueno vamos a hablar de la jugabilidad mira es que tengo dos mil 477 puntos y los conseguí así literalmente bueno amigos veamos por acá en si la jugabilidad es un tanto pesadita comparado al juego original porque este juego es basada en su jugar software obviamente perdón en el mal inglés pero en sí lo bueno es que podremos ganar dinero pero acá la diferencia de los otros juegos es que acá tenemos 10 posiciones nada más y si le damos clic acá mira la primera posición sería 20 dólares está súper bien la segunda lleva 18 la tercera 16 la bueno es que el que menos va a ganar acá son dos dólares literal pero el resto miras 4 dólares 6 dólares 8 dólares 10 dólares 12 dólares acá están los juegos ustedes deciden cuál quieren jugar cuando quieren jugar cuál les gusta cuando les gusta tienen para escoger muchachos acá tienen para escoger entonces vamos a subir así es como pueden ganar así como pueden reclamar sus recompensas y acá es donde podremos conseguir nosotros lo que vendrá siendo los nfts entonces si este vídeo es muy apoyado de parte de ustedes como les comenté al comienzo del vídeo estaré comprando un puto nft acá en el canal junto a ustedes si ustedes quieren que yo haga esto bueno apoyen el vídeo muchachos del en like de un comentario de su opinión al respecto dígame qué piensan de este de este juego acá están las diferentes cartas de nft que se pueden comprar obviamente mira hay desde 500 tokens hasta me imagino que esto se puede comprar con los tokens que nosotros estemos generando de manera gratuita también podremos ver que hay cartas de 35 dólares 15 dólares 50 dólares 10 dólares 199 dólares 50 dólares 75 240 dólares este creo que es el más caro de todos es el más pro y está de 25 dólares y si no vamos acá bueno acá no si no vamos por acá a esta parte de acá esto es algo muy interesante que a mí me ha gustado personal y es una opción de membresías aquí hay membresías de un dólar con 50 al mes de 7 dólares con 50 y también de 20 dólares mensuales y anualmente o sea cada año vendrá siendo de 240 dólares acá te dan un 20% de descuento acá mayormente están usando las personas que usan estas membresías está de acá que anualmente o sea cada año de haciendo de 90 dólares anuales acá nos dicen lo que vendría siendo las ventajas de cada una de estas que están muy interesantes y están buenas como para sacarle provecho bueno amigos esas son las opciones que tenemos para generar este nft y página espero les ha gustado muchísimo este vídeo que les haya servido y que hayan entendido de cómo funciona este juego o estos juegos porque son varios juegos y si quieren más vídeos de esta plataforma nft házmelo saber en los comentarios y bueno espero les haya gustado muchísimo nos vemos la próxima muchachos chau chau